muy buenas chavales amantes del kydex bienvenidos una vez más aquí al canal hoy traigo para enseñaros un nuevo enganche que he hecho que he diseñado para las pistolas para la hora de que por ejemplo para los de airsoft si van corriendo que no se les caiga que les cueste más ya sabemos que el kydex es un material que es una extracción rápida vale entonces la funda de kydex engancha muy bien depende cómo estén hechas si están hechas a medida con el patrón de por ejemplo la pistola o por ejemplo el cuchillo si está hecho con su patrón y es el ideal engancha perfecto va como un guante entonces cuesta de sacar entonces para sacar hay que hacer un tirón siguiendo la forma si está así ha inclinado inclinado y si está recto recto vale por cierto soy edu el sastre de kydex y nada no me enrollo más y vamos al lío a lo que a lo que os traigo vamos a ello bueno chavales pues aquí tenemos lo que es la pistola y la funda vale vamos a enseñaros un poco lo que es el tacto del bueno no podéis tratar pero ya os digo yo que es muy es muy parecido a la piel al tacto y al y al color que es un guapísimo es bello de ver es el nuevo patrón que si podéis ver el vídeo anterior o dos vídeos anteriores del patrón raptor que hemos adquirido y queda guapísimo guapísimo al tacto parece piel no es piel es kydex pero parece piel vale entonces vamos a ver el bueno aquí tiene un enganche el tact clip el español para pistola es escojo nudo porque es muy fuerte muy rígido y te queda muy bien cogida y nada y vamos a lo que vemos que es aquí un parece que sea doble color vale lo he hecho así para que se vea un poco mejor para que se vea un poco mejor el la forma y todo el proceso vale esto sería un enganche de seguridad en podemos hay en diferentes fondas que lo llevan aquí detrás vale que bueno que tienen su historia ya montada para que esto de enganche también se puede hacer uno que vaya aquí y te grape aquí encima vale pero me gusta más este que lo he diseñado con todo el cariño para todo el que lo quiera entonces esto pues bueno la pistola de cuesta de salir vale es para antirrobo o antipérdida si le tirara muy fuerte o no sé vale acabaría saliendo pero tienes que hacer mucha 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 fuerza entonces que perderse sola al entrar también vale cuesta perderse sola no se va a perder vale y robarte la dudo mucho que te la puedan robar teniendo en la cintura puesta lo digo para el rollo policía y tal que la llevan en la cintura a la vista es difícil que te la puedan robar porque porque es muy difícil porque aparte que el kit de ya te cuesta de salir de por sí que tiene que salir en una forma recta que si no eres tú el que la saca si te viene uno de frente o de lado le va a costar sacarla entonces tú lo vas a repeler con las manos o con o con como tengas que repelerlo no y aparte si le pones este seguro pues ya te tendría que quitar el seguro y sacar la pistola ya es muy difícil ya te tiene que haber dejado caos en el suelo o algo porque si no no es difícil que te la pueda sacar vale entonces pues bueno el seguro pues funcionaría así yo empuño la pistola vale y de grapo vale entonces puedo extraer la pistola para ponerla igual pongo la pistola y grapo vale empuño tiro y tiro es no grabar cien por cien no seguro cien por cien pero es mucha ayuda mucha ayuda queda bonito no queda feo y es un diseño rápido y no muy complicado porque los que venden por aquí son complicados de poner y adaptar si no es ya con algún patrón de funda que ya tengas hecho bien entonces pues nada esto sería lo que es el seguro vale queda un poquito raro pero queda guapo a la vez vale vamos a verlo vamos a probarlo bueno como ya sabéis lleva un enganche tag clip que se pone sin tener que que tener que quitarte el cinturón entonces esto te quitaríamos el seguro abriríamos no y lo pasaríamos por el cinturón cerraríamos y si queremos pues le podemos poner el seguro pero no hace mucha falta vale no lo llevo regulado a la medida del cinturón esto recordad que se puede regular a la medida del cinturón para que esto no te vaya tanto vale es que baila un poco es porque no lo tengo regulado a la medida del cinturón es para que lo veáis entonces yo soy un policía o tal o alguna gente o algún guarda no que tiene que la que tiene la pistola de la cintura no entonces me vendrían por aquí vale por detrás por detrás por el lado una pelea un fuertejeo vale esto a ver es muy difícil muy difícil que te la puedan sacar aparte de ya que te que te tira de aquí y te baila vale al subirte el cinturón y tal vale es muy difícil que te la puedan sacar tendría que ya te digo haberte dejado caos en el suelo y venir y quitártela por mucho seguro que tenga de otras pistolas entonces tú tienes tu seguro esto ya puedes tirar que así de fácil no te sale tendría que salir muy fuerte vale entonces vamos a probarla pum pum y pum 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 y pum vale estamos de aquí gracias a cualquier cosa pam o pam 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 y adentro y cierro vale no es nada complicado es acostumbrarse y queda muy bien y aparte me gusta porque da otro tono vale así ya te digo no lo vas a perder corriendo corriendo no lo vas a perder para los jugadores de arso y tal y para la policía pues ya te digo ni corriendo ni ni te la quitarían. Para los club de tiro, también que creo que están obligados a tener, si llevan funda, porque hay muchos que no dejan llevarle las pistolas enfundadas, ¿vale? Ni con funda. Si llevan fundas, hay muchos que no te dejan llevar esta clase de fundas porque no tienen enganche de seguridad. Pues mira, esto os serviría como enganche de seguridad. Y para quitármela, pues igual. Saco el seguro, abro el muelle y para quitarla, puedo hacer esto. ¡Pam! Se desmonta sola, a quitarla más rápida y entonces saco la pieza. Esto es otra cosa también que tiene muy buena para la hora de desmontar el enganche de tag clip. Que tiras de aquí y se sale. A la hora de ponerlo, lo grapas, lo pones y le pones seguro. Una cosa muy buena que tiene. Bueno, chavales, espero que os haya gustado el sistema este que he inventado, que he hecho, ¿vale? Como os digo, no lo he visto en ningún sitio más. Y nada, espero que os haya gustado y ya sabéis, como siempre, si no os habéis suscrito, aquí os dejo para que os suscribáis, aquí os dejo para ir al canal, para ir a la página web, para cualquier consulta, para cualquier pedido, ¿vale? No dejéis de visitarlo. Y aquí os dejo unos vídeos para que os entretengan más el tema del GIDEX. Así que nada, un saludo y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!